Ay no, me tiró este loco con M14. ¿Te puedo parar? Sí, ellos tienen un 1 en el piso. No lo veo. Son 3 ahí. ¡Larga! Ay, parce, pues no tengo monedas, weón. Y aquí lo voy a esperar, yo sé que van a tirar. Van a tirar de perros, muy seguro. No, el problema es que si no le cae. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Siguiente! No, yo no creo que caiga el otro ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si se asoma, míralo. ¡Siguiente! Bueno, no sé si se fue. Nada, pero si se asoma, pierde la cabeza. ¡Siguiente! ¡Nadie más! ¡Nadie quiere un poquitico de esto!